suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando de la vergüenza mundial que hemos hecho hoy contra el peor equipo de la Champions League hoy el Barça ha jugado el peor partido de su historia en la Champions League el Barça hoy ha hecho ridículo en la historia de la Champions League como equipo es que ya no hay ninguna excusa que valga después de lo que ha hecho hoy el Barça de Xavi yo creo que se han acabado todas las excusas de este señor es más yo de Xavi no voy a decir nada ya está todo dicho de Xavi ya está todo dicho y no voy a decir absolutamente nada simplemente un dato Xavi ya es el entrenador con más derrotas en la historia del Barcelona en la Champions League 6 derrotas en 14 partidos el único que voy a decir de él este es Xavi y los palmeros de Xavi que entraban a mi canal a faltarme respeto y a insultarme por decir la verdad y por defender el escudo pues tienen que estar bien tapaditos hoy eh tienen que estar bien tapaditos ah por cierto una cosa muy importante culés es injusto atacar a Oriol Romeu Oriol Romeu no tiene la culpa no tiene la culpa de lo que está pasando de Barcelona Oriol Romeu ha costado sólo 5 millones de euros y ahí hay troncos que están jugando nuestro Barcelona que han costado 65 70 80 y más eh o sea atacar a Oriol Romeu es injusto y aparte Oriol Romeu lo ha pedido Xavi o sea fue Xavi quien insistió en Oriol Romeu así que atacar a Oriol Romeu es totalmente injusto es más es la primera vez en mi vida que llevo viendo el Barça más de 30 años que abandono un partido de nuestro Barcelona antes de terminar vamos con mi reacción del partido vaya sufrimiento vaya que mal jugamos tío que mal jugamos tío que mal jugamos no veo ninguna táctica en el campo ni una táctica del campo ni una dale el balón a la ninja mal y el chaval de 16 años a ver si te puede solucionar un partido eh y hay jugadores que compran pastizar 20 millones y más y nada no hacen nada por qué por qué porque no hay táctica del campo no hay un entrenador que ponga una táctica en un sistema en el campo jugamos a lo que salga a lo que salga venga a lo que van a tirar balones central a la ninja mal no sé qué no sé esto es el Barça de Xavi señores esto es el Barça de Xavi ay 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 cómo juegan tío ya no están dando un meneo ya nos están meneando ya tío ay 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 madre mía madre 20 minutos del partido ni una sola ocasión del Barcelona contra el todopoderoso Antwerp el peor equipo de Europa y lo más grave de todo es que veo a los jugadores desmotivados desmotivados totalmente 26 minutos del partido jugando contra el todopoderoso Antwerp ni una sola ocasión del Barça ni una sola seguimos sin tirar a portería ocasión hostia ay 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 madre mía madre mía vaya equipo vaya equipo se ha vuelto el Barça tío vaya banda de equipo una auténtica banda hemos vuelto una auténtica banda gastando más de 300 millones de fichajes hostias más de 300 millones de fichajes para que veamos esta mierda de fútbol esta mierda de fútbol contra el peor equipo de Europa contra el peor equipo de Europa de verdad es que me dan ganas de me dan ganas de cambiar de canal de verdad es que me dan ganas ya de cambiar de canal estoy hasta cago en la hostia vamos gol vamos gol de Ferran gol al contragolpe claro al contragolpe al contragolpe contra el todopoderoso al contragolpe bueno menos mal menos mal algo es algo mejor que nada yo una cosa la tengo clarísima como está el equipo nos pide quien nos pide en octavos nos echa fuera pero vamos nos echa fuera con tres y cuatro goles lo tengo eso ya lo tengo clarísimo como está el equipo actualmente esto no puede seguir así esto no puede seguir así necesitamos cambios en el banquillo ya necesitamos otro entrenador aunque ganemos este partido necesitamos otro entrenador pero ya g graso yo porque yo yo me voy a callar insisto yo que me voy a callar mejor me callo Mejor me callo Mejor me callo Porque si no me van a bloquear Este vídeo y el canal entero Mejor me voy a callar Pero el Presi hoy tiene que tomar una decisión Hoy Laporta Tiene que tomar una decisión Hoy mismo, no mañana Hoy, hoy, la tiene que tomar Esto es una vergüenza Señores Esto es una auténtica vergüenza Lo que estamos viendo en este partido De hoy contra el Antwer Ni los culés, ni el Barça Merece esta vergüenza mundial Vaya caos táctico, señores Vaya caos táctico Minuto 83 Y estamos jugando A lo loco A lo que salga Contra el todopoderoso Antwer Vaya vergüenza Vaya vergüenza Vaya vergüenza, señores Vaya vergüenza Vaya vergüenza mundial Esta es una vergüenza mundial Esto es una vergüenza mundial Lo que está pasando en este partido Dan ganas de apagar la tele Dan ganas de apagar la tele Y no, para no sufrir viendo a nuestro Barça Así Arrastrándose Contra el peor equipo de Europa El peor equipo de Europa Con todos los cracks en el campo Con todos los cracks en el campo Y no tenemos los huevos Ni de empatar Minuto casi 90 ya Casi 90, señores Venga Mark Yul Chaval El chaval tiene que empatar el partido El otro marginado de Xavi Que no jugó ningún partido Cuidado El tercero No me lo puedo creer 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 Nos acaba de marcar el tercero No me... Es que de verdad Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Consensuada con él Que ellos mismos Han tomado la decisión Es decir Que Laporta Y Deco Han tomado la decisión De convocar A Araujo Lewandowski Y Gundogan Y hablamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de asegurar Que después De la vergüenza Del partido Contra el Antwerp La dirección deportiva Del Barça Encabezada por Deco Yal Laporta Han llamado A un genio De entrenador Para sustituir A Xavi En esta misma semana Se trata de nada más Y nada menos Atención Que el campeón Del mundo Con la Arbiceleste En Qatar Lionel Scaloni Por cierto Scaloni Ha confirmado hoy En los micrófonos De Movistar Que no va a seguir Con la selección Argentina A mi sinceramente Me parece Un brutal Entenador Y si finalmente Llegan a un acuerdo Con él Va a ser Un tremendo Entenador Para nuestro Barcelona Y va a ser capaz De ganarlo todo Con nuestro Barça Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Jules No os olvides Suscribirse a mi canal Que no les cuesta nada Pulsar un like Pulsar un like Como siempre Pulsar un like